Y según la Organización Panamericana de la Salud 2024, es el peor año de la historia con relación a casos de dengue en el país. A la fecha se encuentran activos más de 10.000 casos. La Dirección de Epidemiología y Prevención de Riesgos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se refirió a la proliferación de zancudo, lo que genera algunas enfermedades, principalmente el dengue. Debido a la temporada en la que aumenta la transmisión de dengue, la cartera de salud se mantiene en alerta con la finalidad de intensificar las acciones y control de prevención. A nivel de país, 21 de los departamentos tienen riesgo, ya que ahí circula el zancudo, que es transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti. El único departamento donde no se tiene la evidencia de la circulación de este zancudo es en Totón y Capán. Entonces, sí es importante que en el resto de los departamentos siempre tengamos nuestras medidas de protección y de prevención. Hay algunos departamentos, son 12 los que se encuentran en mayor riesgo, y estos son los que presentan las temperaturas más elevadas. El Aedes aegypti es transmisor de varias enfermedades, de varios virus, que son arbovirus. Aquí en Guatemala tenemos la vigilancia de tres, que son dengue, zika y chikungunya, pero en este momento nosotros vemos el incremento solo de dengue. Debido a la temporada en la que aumenta la transmisión de dengue, la cartera de salud se mantiene en alerta con la finalidad de intensificar las acciones y control de prevención. Primeras semanas del 2024 nosotros observamos un incremento de cinco veces más en comparación con el año pasado. Importante que la prevención podemos hacerlo nosotros como personas, como ciudadanos. Si vamos a acumular agua o vamos a almacenarla, que sea de una manera adecuada. Toda el agua debe de estar debidamente tapada, hermética, si es posible. También en las pilas, a este zancudo le gusta ir a colocar sus huevos alrededor de las pilas. Entonces, por lo menos una vez a la semana con un cepillito, raspar todos los bordes de las pilas. Y el acúmulo de chatarra o aquellos recipientes que no son útiles, que no sirven o tal vez si le sirvan a las personas, pero que están recibiendo agua y en ese momento no los estamos utilizando, por favor que los descarten, que los pongan en un lugar donde no reciban agua o pueden voltearlos. Pero lo importante aquí es eliminar estos criaderos que son los que proliferan los zancudos. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido también sobre la peor temporada de dengue que enfrentaría América en 2024 en toda la historia. La experta resalta que el país no está lejos de esta realidad debido al comportamiento registrado durante las últimas semanas.